Para ganar más, Agrícola Dazán presenta Vifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presenta Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenido. Me da mucho gusto saludarlo. Hoy estamos en un sitio donde la gente ama a los caballos, ama a los animales y hoy vamos a platicar con esta familia de esta, su afición a estos hermosos animales. Estamos aquí muy cerca del río Calderón y desde aquí les saludo muy cordialmente. Soy Jaime Muñoz Polit, bienvenido al programa. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con José y pues convivir con él lo que es, lo que ha sido para ti más bien como un sueño y como tu mayor afición, ¿no? Los caballos. Sí, Jaime, para mí desde chico siempre me han gustado los caballos, no podía tenerlos, pero hoy que los tengo se me hace un sueño y la verdad yo digo que el día que no vea yo un caballo aquí conmigo sería una tristeza porque a mí me llena mucho ver un caballo. Aquí tenemos una yegua preciosa, acaban de irse dos de sus, digamos, dos de sus frutos de esta yegua, acaban de irse y debes de estar muy orgulloso porque pudieron irse hasta los Estados Unidos. Sí, la primer cría que tuvo fue una potranca y esa por ahí está en Tlajomulco. La llevamos a la expo, fue campeona, fue la gran campeona de la raza y se vendió. Después nos dio un potrillo muy bueno, por ahí lo traes, Jaime. Sí, ahorita lo estamos viendo aquí, ¿no? Sí, ese potrillo está vendido para Estados Unidos. Para California, ¿verdad? California. Ahorita viene al parto, le falta poquito más de un mes para que dé de vuelta a su cría. Viene del mismo caballo de los dos que se han vendido, viene siendo hermano de los dos que se vendieron. Con yegua que trae de Hollywood y fundación, el padre tenía registro, la madre también, nomás no le arreglamos nunca el registro a la yegua, pero los potrillos que nos ha dejado vienen de caballos. ¿Cómo se llama esta niña? La Relicaira. La Relicaira, qué bonita. Sí, fue campeona dos veces en la expo ganadera y la gran campeona, ya no la llevamos, pues ya se dedicó a las crías. La raza de estos caballos son caballos cuartos de milla de trabajo. Son puro cuartos de milla de trabajo, sí, para la charrería. Correcto. Y bueno, aquí veo otros animalitos que podemos observar. Sí, son dos potrancas, van a la expo, si se nos llega a realizar la expo, porque ahorita con lo del rotavirus, de este coronavirus, con lo del coronavirus no estamos… Qué lindas, ¿eh? Sí, aquella potranca es hija de esta yegua, una yegua grulla. Cuéntame un poquito de los caballos, porque son tan inteligentes, ¿verdad, José? Sí, los caballos son muy listos. Yo digo que casi más listos que nosotros, porque un caballo le pones un bote de agua y primero lo olfatea y luego ya se la toma. Le pones comida y primero lo huele. Yo digo que son más listos que nosotros, porque nosotros nos echamos un jarro de agua y ni le olemos. Igual nos echamos un taco y tampoco no… y ellos son muy listos. Cuéntame, cuéntame. ¿Tú alguna vez incluso tuviste que arrendar los caballos? Sí, yo cuando estaba joven me tocó arrendar unos potrillos por ahí, a la rienda ranchera, de trabajo, de campo y algo que a mí me gustó mucho. También te digo, no fui un gran jinete, porque yo creo que no había potrillo que montara que no me tumbara. Tampoco voy a presumir que nunca me tumbaron, yo creo que todos me tumbaban, pero nunca me rajé. Siempre seguí con ganas de seguir montando, aunque me tumbaran. Los dos están hermosísimos, pero qué bárbaro, qué bonitas, qué lindas. Si te fijas, Jaime, son diferentes las conformaciones. Totalmente. Esta es de un caballo y aquella es de otra línea. Son líneas diferentes, pero las dos son de trabajo, muy bonitas para mí. Sí, no, muy bonitas, están muy, muy bonitas. La verdad es que llaman la atención y lo que llama la atención es que siga habiendo tanta afición en Jalisco por los caballos. Sí, aquí en Tepa es mucha la afición. Es una zona de mucha charrería, no es zona de caballos de carrera. Aquí es de puro caballo de trabajo, de charrería, porque se puede decir que es la cuna de charrería aquí en Tepatitlán. Son básicamente este tipo de caballos los que aquí observamos. Aquí es lo que buscamos, puro caballo de trabajo. En el caso de San Miguel el Alto y aquella zona, son caballos de carreras. San Miguel el Alto, también hay caballo de charrería, pero allá sí hay caballo de carril, muchos caballos de carril. La gran diferencia, ¿cuál es el peso, su conformación? Las conformaciones son diferentes, sí. Sí, es otro tipo de conformación, un caballo de charrería es otro. Un caballo como el que estamos viendo aquí, que trae uno de tus nietos, este caballo es un caballo de trabajo. Sí, es un caballo de trabajo, esos son para ir al potrero, revisar las vacas y ese caballo lo agarra mi nieta y anda entrenándose para los barriles. Ha ido dos o tres competencias ya en lo de los barriles y a ella le gusta venir a montar y la verdad que yo me lleno con verlos a ellos arriba de los caballos. Ya ves que aquí estamos, tenemos aquí entrenando en Tepa a María Malibran, la campeona de los, la campeona de charro completo y en barriles la muchachita. En barriles, mi respeto es para esa muchachita, muy, muy viva para mover los caballos y muy ágil para hacer ese tipo de suertes. Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil y uno que ya, yo digo que el subirse a un caballo ya es a resgale, andar arriba de un caballo. Ahora hacer una suerte es algo que tiene sus riesgos. Fíjate, y algo que a mí me llama la atención, que seguramente observaste lo de la doma natural, ¿qué diferencia hay de cómo arrendamos, digamos, nosotros y entrenamos a los animalitos a cómo lo hace la gente de doma natural? Platí un poquito, cuéntame lo que has visto, José. La verdad yo sí, almiro, almiro cómo dominan un caballo, casi hasta con la mente, caballos que son hasta mañosos, que uno batalla porque ya un caballo mañoso, pues donde quiera lo suelea uno, lo avienta uno y ellos, yo no sé cómo le hacen, pues ya tienen un don, la verdad, mis respetos para hacer ese tipo de mansedumbres para los caballos. O sea, realmente es difícil, digamos, poder controlar a los caballos prácticamente con un lazo. Sí, se puede decir que con un hilito los mueven. Nosotros aquí, cuando menos aquí nosotros, pues ya mi hijo es el que se encarga de ensillarlos. Un caballo que se pone ya bueno para la silla, yo le digo qué modo, se lo cabresteo de pie, empieza a moverlo, le ponemos la falsa y ya lo empieza a mover y ya lo trabaja aquí en el ruedito y ya se sale al rancho a caminarlo. Pero es muy diferente a cómo hacen ellos ese tipo de manejo de caballos para dominarlos. Lo invitamos a ver todos nuestros reportajes en campodemexico.com o en nuestro canal de YouTube de Campo de México. Ve a Campo de México los sábados a las 19 horas, domingos 21 horas y jueves 19.30 horas o en cualquier momento en nuestro sitio oficial Campo de México y nuestras redes sociales. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam. Dos sucursales. Para ganar más. Agrícola Dazam. Bioin. Maravilla de la naturaleza. Que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas. Bioin. Contiene fósiles de animales y algas que deshidratan a los insectos. Es 100% natural. Controla las plagas y beneficia a las plantas. Bioin. A la venta en... Bioin. Maravilla de la naturaleza. Bioin. A ver, platícame un poquito lo de las líneas. Esta es una línea distinta. Estas líneas son más viejas que las que están ahorita de moda, pero son más gruesas. A mí me gustan más que las de ahorita, sinceramente. Se ven más... Son más bestias. Sí, más bestias. Ya los caballos de ahorita ya son más delgaditos, más livianos para la agilidad de moverlo en un campeonato de rienda o así. Y estas son caballos más vistosos que la gente te ve y dice, ¡ay, qué caballón! Ajá. Y las líneas nuevas ya son más delgaditas, más livianitas. Estas son más pesadas. Sí, son más pesadas, exactamente. Pero qué hermosísimas están, ¿eh? Los animales. El arrendar. ¿Has visto la doma natural? Los has observado a los de doma natural. ¿Qué diferencia observas con la manera como tú arrendas y arrendan ellos? Pues, no, mi respeto es para ellos, porque yo no me les monto así ni un caballo. Primero, conocerlo bien para... Es muy difícil, ¿no? Conocer un caballo y nomás llegarte allí y traer la adrenalina. Yo creo que al mil por ciento... ¿Quién sabe? La mente... La mente de ellos trabaja con los caballos también, no sé. Y más me imagino con un trabajo que está... con un caballo que está maltratado, ¿verdad? Exactamente, y que ni conoces ni nada, porque nomás llegan allí y ya súbete y sale. Y ya como quiera que uno los conoce desde que... casi hasta desde que nacen. O sea, tú viste prácticamente nacer a estas lluevas. Todas, las de aquí, todos los hemos visto nacer aquí. Y a pesar de eso, digamos, ¿tienes la confianza de acercarte con toda tranquilidad todo el tiempo? ¿O siempre le guardas? Pues, la adrenalina diario existe, tiene que existir la adrenalina, yo creo en todo, ¿no? Si no, pues... Si no sientes nada, entonces no. Pero el miedo diario existe, aunque sean tuyos, no le hace. Entonces, cuéntame, ¿esta potranquita, cómo se llama esta niña? ¿Todavía, todavía ya tienen nombrecito o todavía no? La verdad no sé, ellos son los que las bautizan, los muchachos son los que las bautizan. A ver, ¿cómo se llama, Jorge? ¿Cómo se llaman las potrancas? A ver, vente, Jorge, vente, a ver. La oscura tiene su historia, Jaime. Esa potranca el año pasado llevamos la yegua esta a la exposición y andaba en días de criar, pues no crió antes de tiempo y crió allí en la caballeriza, allí en la expo ganadera. ¿Por eso se llama la ganadera? Y por eso le pusieron la ganadera. ¿Y esta otra, cómo se llama, mi hijo? La Valentina. La Valentina. Ah, hermosísima. Entonces, ¿tú le pones los nombres? Sí, ahí entre mi hermana y una prima les ponemos los nombres. Y el que se fue para los Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? El Diamante. El Diamante. ¿Y ese se lo pusiste tú? Pues ahí, entre mi hermana y yo, cuando lo vimos que nació, le pusimos el nombre. ¿Qué te gusta de los caballos? No, pues todo, la charrería, la obediencia que tienen. Los caballos son muy inteligentes, los caballos, la verdad. Se pasan, ¿verdad? Sí, son más inteligentes. Como dices, ya tienen miedo si les das un brazo. Es lo que te iba a decir, lo difícil de ganarte la confianza, que lo que platicábamos ahorita de la doma natural, ¿no? Me da muchísimo gusto estar con esta familia que quiero y aprecio tanto. Lo difícil que es, es muy fácil que pierdas, que el caballo te tenga desconfianza, ¿no? Pues sí, el caballo si tú le tienes miedo, él también va a tener miedo. Si tú estás enojado, él sabe que tú estás enojado. Y si lo maltrata, se va a correr toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Deja un amigo, si un caballo se te asusta allí, allí se te va a asustar toda la vida, dijo. Dijo, solamente los burros se les olvida. O sea, tienen una memoria. Sí, los caballos son muy inteligentes. Jaime, nosotros no, yo no me dedico a los caballos. No tengo una cuadra, un par de yeguas o tres, pero sí nos gusta juntarle muy buenos sementales. De hecho, esa yegua, esa potranca oscura son caballos, vienen de inseminación, de caballos buenos de trabajo, de registro los caballos. Caballos que vienen de allá, de, ¿cómo se llama el caballo? Yus. Se llama Smart Leyes. Smart Leyes. Y la verdad, yo a mí se me hace casi algo increíble que nosotros hayamos vendido un potrillo que vaya para California. No, eso me da muchísimo gusto, porque habla de la belleza de los animales que ya están criando ustedes. Si tú pasas un portillo y se asusta ese caballo, la verdad, vas a batallarle, un ratito le vas a trabajar para pasar por esa puerta donde se asustó el caballo, porque lo más seguro es que siga asustando, dura un ratito para que se les olvide. O sea, lo que me decías, que no se les olvida para nada. Jamás se les olvida, si una vez te lo hacen, te lo van a volver a hacer diario. Por eso me dices que la doma natural, quitándole esos traumas, es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Sí, la verdad, sí, yo los admiro mucho por la mentalidad que tienen para dominar y quitarles las mañas a un caballo. Mis respetos. Sí, y lo hemos observado. Yo al principio pensaba y decía, no, pues es que fue la edición que hicieron en la tele. Pero ahora que he visto a gentes como Alexandra Hindle de la doma natural, esta muchacha australiana, y que vimos cómo estaba de maltratado el caballo y que empezó a… Le llevó varios meses, pero finalmente lo regeneró, ¿no? Exacto. Sí, les monto así el primer día que les echo la silla, pero no igual así que él… O sea, que alguien me lo detenga primero de abajo, no para montarle así, no. Porque es difícil, o los eches a perder o les ganas. Sí, porque esa es otra. Si no se les olvida, pues los eches a perder. Sí, los eches uno a perder. Con cualquier cosita que les dé uno un golpecito en la cabeza o cualquier cosita. Igual si un caballo se mete una mano a un comedero, toda la vida le va a tener miedo a los comederos. Se asustan para diario. Bueno, pues hay en estos tiempos, ¿no? Que uno dice los caballos, que pensaría uno que ya los caballos ya no tendrían lugar. Miren nada más qué belleza. Esa niña le cortaron el pelo de manera especial porque está hermoso, ¿cómo tiene la cola? Qué preciosa cola, qué vato. Pues es la estética que tiene que llevar uno allá de la ganadera cuando los lleva uno. Y se les empareja la cola. Pero está hermoso. Sí. Qué barba. Qué lindo. Sus bañaditas ahí con champú y jaboncito se les da sus bañaditas. Sus trabajaditas aquí en el ruedo para que formen sus músculos. ¿No le ponen queratina para que crezca más el pelo o cosas de ese tipo? Sí, hay muchas cosas así. Para que mejore, ¿verdad? Para que el animalito se vea mejor. Bellísimos, ¿eh? Pues esto es parte de lo que se hace aquí. Si tú pasas un portillo y se asusta ese caballo, la verdad vas a batallarle. Un ratito le vas a trabajar para pasar por esa puerta donde se asustó el caballo. Porque lo más seguro es que siga asustando. Dura un ratito para que se les olvide. Lo que me decías que no se les olvida para nada. Jamás se les olvida. Si una vez te lo hacen, te lo van a volver a hacer diario. Por eso me dices que la doma natural, quitándole esos traumas, es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Sí, la verdad sí. Yo los admiro mucho por la mentalidad que tienen para dominar y quitarles las mañas a un caballo. Mis respetos. Sí, y lo hemos observado. Yo al principio pensaba y decía, no, pues es que fue la edición que hicieron en la tele. Pero ahora que he visto a agentes como Alexandra Hindle de la doma natural, esta muchacha australiana, y que vimos cómo estaba maltratado el caballo y que empezó a… Le llevó varios meses, pero finalmente lo regeneró, ¿no? Exacto. Sí, les monto así el primer día que les echo la silla, pero no igual así que él… O sea, que alguien me lo detenga primero de abajo, no para montarle así, no. Porque es difícil, o los eches a perder o les ganas. Sí, porque esa es otra. Si no se les olvida, pues los eches a perder. Sí, los echo uno a perder, con cualquier cosita que les dé uno un golpecito en la cabeza o cualquier cosita. Igual si un caballo se mete una mano a un comedero, toda la vida le va a tener miedo a los comederos. Se asustan para diario. Pues hay en estos tiempos, ¿no? Que uno dice los caballos, que pensaría uno que ya los caballos ya no tendrían lugar. Miren nada más qué belleza. Esa niña le cortaron el pelo de manera especial porque está hermoso. ¿Cómo tiene la cola? Qué preciosa cola. Pues es la estética que tiene que llevar uno ya de la ganadera cuando los lleva uno. Se les empareja la cola. Pero está hermoso. Sí. Qué barba. Qué lindo. Sus bañaditas ahí con champú o jaboncito se les da sus bañaditas. Sus trabajaditas aquí en el ruedo para que formen sus músculos. ¿No le ponen queratina para que crezca más el pelo o cosas de ese tipo? Sí, hay muchas cosas así. Para que mejore, ¿verdad? Para que el animalito se vea mejor. Bellísimos, ¿eh? Pues esto es parte de lo que se hace aquí. Tu nieta que quiere estar en las carreras de barriles, mira. Sí, ahí anda. Pone sus tambos y ahí se viene en las tardes. Cuando sale de las clases, se vienen y ya les da sus trabajadas alrededor de los tambos ahí. Yo creo que ya es importante que empiecen a ver más concursos de estos tipos, como el de barriles, etcétera, en las exposiciones. Porque antes no teníamos y ahora yo creo que ya es importante que empiecen. Ya, de hecho, el año pasado ya hubo concurso aquí en la arena, aquí en Tepa. Ya hubo concurso de barriles con muchachas. ¿Viste a Cecilia Malibran? ¿Te gustó? ¿Cuándo la tuvimos? Sí, mucho. Pues la verdad. ¿Cómo la ves? Pues yo quisiera lograr llegar a como ella, a ser grande como ella. ¿Y estás practicando? Sí. ¿Qué te gusta más de todas las? Ya ves que ya lo que hace más, lo que hace mejor es lazar, que eso fue lo que nos dimos cuenta después, que lo hace muy bien. ¿Qué te gusta más de las suertes? Pues a mí me gusta más la barriliada. La barriliada. Arrancada. Ya viste que sí te pones tus buenos trancasos en las... Sí, en los barriles. Cuando empecé tenía puros moretes en las piernas. ¿Y ahora ya supiste medirle el...? Mejor. Pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto y espero que pronto te veamos en la competencia. Si llega a haber competencias, ¿vas a entrar? Sí. Si es que Dios quiere, sí. Sí. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, lo invitamos a ver más reportajes en YouTube, en el canal de Campo de México. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos, lo encuentras en Agrícola D'Azam. No des más vueltas. Ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola D'Azam, dos sucursales. Para ganar más, Agrícola D'Azam. BioIn, maravilla de la naturaleza, que controla los insectos sin dañar al medio ambiente, mascotas o personas. BioIn, contiene fósiles de animales y algas que deshidratan a los insectos, es 100% natural. BioIn, controla las plagas y beneficia a las plantas. BioIn, a la venta en. BioIn, maravilla de la naturaleza. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta. Me da mucho gusto saludarnos los gibias, y aquí estamos en la ganadera porque ya se empiezan a preparar los animales para Tepabrila. Así es, Jaime, buenas tardes y bienvenidos todos. ¿Cuándo van a ser aquí los eventos? Bueno, en el caso de los caprinos es del 19 al 22 de abril. Va a ser la 21 Expo Nacional de Caprinos, de la raza Boer y Nubio. Sábado y domingo van a estar las calificaciones. Sábado y domingo son las calificaciones, exactamente. ¿Estás preparando ya tus animales para venir aquí? Definitivamente, Jaime. Imagínate si nos preparamos para ir a otros estados muy retirados, ahora que toca aquí en casa, pues estamos trabajando muy duro. Tenemos un compromiso moral. ¿Cómo los estás preparando? Platícame. Nosotros lo hacemos una cosa muy simple. Primero es genética, luego es la nutrición, y nosotros estamos peleados completamente con los anabólicos. Entonces lo que hicimos fueron muchas vitaminas, por ejemplo usamos mucho el producto energizante, que ya lo habíamos visto en algunos programas por ahí. Ese se utiliza bastante y los animales tienen una conformación muy diferente. Y trabajo, trabajo, amanzarlos, moverlos, caminarlos. ¿Del energizante cuánto le estás poniendo, Arnoldo? ¿O hay necesidad de mucho? Porque yo creo que eso también es importante, la experiencia de ustedes, ya comunicarla, porque ustedes ya tienen experiencia. Con todo gusto, con todo gusto. No, no pasamos más de que un ml por 30 kilos. ¿Un ml por 30 kilos? Por 30 kilos. ¿Y cuántas veces? ¿O eso lo ves tú? Hay que estar viendo el animal. Al inicio lo hacemos dos veces por semana. Y ya después, conforme lo vayamos viendo, lo vamos poniendo. Una vez cada 15 días y así. Y pues vamos despacio, despacio, porque tampoco hay que forzar los animales. Tampoco que se suban demasiado de peso. Exactamente, no, pues truenas un animal. Y como es a base todo de vitamina y alimento, entonces necesitamos hacerlo despacio, despacio. Cuando hay gente que preparan con anabólicos o con otras cosas, pues sí ya lo manejan muy diferente. Pero nosotros no procuramos que el día que se vaya el macho de aquí de la expo, llegue al rancho que va a trabajar. O sea, el energizante de Alevet, que es absolutamente natural, que es un ATP. Absolutamente natural. ¿Eso es lo que usted utiliza? Yo lo uso en cabritos recién nacidos, en cabras al parto, en animales que vienen a exposición. Lo utilizamos mucho. Ha sido una buena opción. Ah, no, no, pues te agradezco mucho. Gracias a usted, Jaime. Y aquí estamos, aquí, esta es su casa. Aquí los esperamos del 19 al 22 de abril. Vifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, presentó. El cuartito donde están todos los frenos y todas las sillas y, bueno, y algunas otras cosas. Sí, como ves, Jaime, a mí me gusta tener mucho, no, no exagerado, pero sí me gusta tener algunos frenos. Como ves, hay varios frenos, hay espuelas también, algunas espuelas. Frenos, unos son americanos. ¿Les molesta mucho los frenos a los animalitos? Sí, pues depende del agresor del asiento y el bocado, si te fijas, este es más… ¿Esto es el bocado? Sí, este es el bocado. Aquí está, por ejemplo, aquí está uno que está bravito, mira, este freno está bravito de bocado. Hay otros que son menos bravos, unos que les nombramos filetitos para que no se lastimen tanto del hocico. Y una cabrilla de un burro, una silla. Y si te fijas, tengo unos estribos de los que se usaban antes, de los tapados para los guisaches. Los tengo para velos. A mí me tocó, cuando estaba chico, que las sillas tenían de esos estribos. Pasas por los guisaches y no te hacen nada. Antes, como traía unos, usaba unos guaraches, si no traías esos estribos, pues despinaba las puntas de los dedos. Y ahorita, pues para todo hay la bota. Ya como quiera se defiende uno más, pero estos… ¿Y esos tan antiguos que tienes allá atrás qué? Estas son las coyundas que usaba mi papá y el barzón que usaba para uncir los bueyes. Con eso trabajaba. Yo, pues cuando empecé a abrir los ojos ya conocí esas coyundas. No han de tener de unos 70 años por ahí. Ese era su bajuar para usar en la yunta de bueyes. Y las sillas, hay de todas. Ya ves, hasta una albarda, tengo una silla para niños, aquí una silla chiquita. Gracias, gracias. No, gracias, Jaime. Ustedes, gracias. Pues nos vamos, nos vamos, gracias por estar con nosotros. Poder estar cerca de estos hermosos animales es un privilegio, sin lugar a dudas. Adiós, bonita. Que te vaya muy bien en el parto. Por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Siga a Campo de México en todas sus plataformas. Bifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presentó. Para ganar más, Agrícola Dazán, presentó.